¿En serio te pedí mi número? Sí, en la fiesta no te dejaba de mirar ¿Me estás pidiendo tu número? ¿Me estás pidiendo tu número? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pasárselo ¡No! Pero no le se lo pases así nomás ¿Qué? Como tu amiga yo sé lo que es mejor para ti No tiene sentido Y si no me escribe Y si me quedo toda la noche esperando como una tonta Y que me escribe Porque es que No tiene sentido que me escribe a mí ¿Se me entiende? No tiene sentido que me escribe a mí Luca, te lo juro por Dios que no sabes lo que me pasó ayer Literalmente fui al cumpleaños de mi mejor amigo ¿Te acuerdas que te conté que iba a ir a un cumpleaños? Una mano y la nada empezó a hablar mal de mí Y yo me quedé como que ¿Por qué hablo mal de mí? Entonces yo le fui y le pregunté y me dijo como que Oye, ¿qué sigues? Y yo me quedé como Porque yo nunca jamás en mi vida me di cuenta Que yo le iba a decir algo malo a un mamá Porque no fue mi intención ¿Entiendes? Oye, sí No, es que estaba pensando que Últimamente me ha gustado mucho hablar contigo Y no sé ¿Tú crees que tal vez nos podamos ver mañana? O sea, no sé, tú dime ¿Podríamos salir a caminar? O no sé, tal vez un picnic Dale, está bien Ya está bien, tú me avisas Ya Y no sé, tú me avisas ¿Qué es lo que yo le voy a hacer? ¿Qué es lo que yo le voy a hacer? ¿Qué es lo que yo le voy a hacer? ¿Qué es lo que yo le voy a hacer? Amén. Amén. Mira papá, ¿te gusta? ¿Y qué deseas, Perpento? Me pasé haciendo todo el día para mostrarte. ¿Y en eso pieres de tiempo? Por favor, déjame que estoy ocupada. Lleva semanas sin escribirme. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!